Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor CHUNK que salió el día de hoy, que muchos nos lo hicieron tal vez la otra vez, que valía creo que 35.000 monedas ahorita vale 20.000 gente, pues la verdad no vale mucho la pena porque ahorita hay miles de jugadores mejores que él, que costaron más baratos como Forrest, Ken, para los que lo hicieron muchos jugadores no tienen muy buenos stats, la verdad, tiene 3 de pie débil pero es un jugador de Manchester United al final, que pueden utilizar algunos es un jugador que puede llamar la atención por como se ve en la cancha, simplemente por gusto personal y pues no es una carta cara para hacerse, así que si a ustedes les llaman la atención pues yo diría que se lo hagan, no van a perder mucho, 20.000 monedas no es nada luego vamos a empezar con la portería Mike Nan en portería, 650 monedas en ambas consolas luego vamos con el lateral derecho, donde está Cesc Fabregas, Cesc Fabregas, 800 monedas en ambas consolas el siguiente jugador que encontramos en la central es el señor Glick Glick vale 700 monedas en ambas consolas el siguiente jugador que es el último central es el señor Fonte Fonte vale 1400 en Xbox, 1000 en Play lateral izquierdo vamos a colocar a Sidney el del Betis Sidney vale 1100 en Xbox, 800 en Play medio izquierdo vamos a colocar a Beñat Beñat vale 1100 en Xbox, 850 en Play medio centro defensivo luego William Carvalho William Carvalho que vale 3600 en Xbox, 4200 en Play el siguiente MCD es el señor Iniesta el fantasmita vale 3400 en ambas consolas medio derecho medio derecho vamos a colocar al señor Pedro Pedro 2200 en Xbox, 1500 en Play medio centro ofensivo vamos a colocar a Muniain Iker Muniain que vale 1800 monedas en ambas consolas y el último jugador de la plantilla es el señor Borja Iglesias el señor Borja Iglesias el señor Borja Iglesias vale 3800 en ambas consolas y con esto completaremos la plantilla así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente no olviden dejarme en Twitter que está en mi descripción y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard también gente importante que aquí en esta plantilla pueden cambiar a Borja por el señor Álvaro Morata o Dio Costa si lo tienen transferible y con esto terminamos el video, dejen su like y hasta la próxima ¡Gracias por ver!